¿Usted cuente un cuento? ¡Sí! Hoy os voy a contar de vuelta a casa. Oliver Heffern. Había una vez un niño que un día mientras metía sus cosas al armario encontró un avión. No recordaba haberlo dejado ahí pero se le ocurrió que igual saldría a volar en el inmediato lento. El avión despegó del suelo y se elevó hacia el cielo. Alto, muy alto, mucho más alto. De repente, el avión empezó a hacer ruidos. Se había quedado sin gasolina. Ahora el niño estaba atrapado en la nube. ¿Qué iba a hacer? Estaba completamente solo y asustado. Pronto su linterna se quedó sin baterías. Arriba en el espacio exterior alguien más también estaba en problemas. Su motor se había descompuesto y llevando la nave hacia una luz que titilaba aterrizó de golpe en la luna. Tanto el niño como el marciano oían ruidos en la oscuridad y ambos tenían lo peor. Pero cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad cada uno se dio cuenta de que había encontrado a alguien que también estaban en problemas. Así que ya no estaban solos. El niño le mostró al marciano su tanque vacío y el marciano le mostró al niño su motor descompuesto. Juntos se pusieron a pensar cómo arreglar sus máquinas y cómo volver a casa con ellas. El niño brincó a la tierra para recorrer las cosas que necesitarían. Brincó hacia abajo y recto al mar y nadó hacia su casa. Pero cuando llegó estaba muy cansado y se sentó en su sillón favorito solo para descansar un poco. Su programa favorito estaba por comenzar y se puso de pronto se acordó de lo que al armario para tomar lo que necesitaba salió corriendo y gritó pero no hubo respuesta no podían oírlo el niño escaló hasta un lugar más alto volvió a llamar y esperó estaba vez alguien bajo una cuerda el niño empezó a subir y el marciano empezó a jalar el al poco rato el niño estaba de regreso en la luna el niño reparó el motor del marciano con la llave de puercas apropiada y el marciano llenó el tanque de gasolina del niño se despidieron y se dieron las gracias por la ayuda que cada uno le había dado al otro otro se preguntaron si volverían a encontrarse algún día después de una larga noche finalmente los dos pudieron dejar la luna el niño tomó un camino el marciano otro ambos de vuelta a casa y color colorado este cuento se ha acabado un Gracias.